Un país libre, cual solamente puede ser libre, en esta tierra y en este instante. Decimos que no existe la posibilidad de construir este modelo de nación y este modelo de provincia. ¿Qué queremos si no tenemos una escuela que además de ser participativa sea explícitamente inclusiva? Una calidad educativa que incluya la inversión, una calidad educativa que mejore las relaciones entre todos los alumnos. Bueno, a esto nos estamos desafiando, compañeros. Para adelante. Siempre pensamos que estamos trabajando para darles a los chicos un futuro. Que educamos para una épica, que educamos para la democracia, que educamos para la inclusión social. Que educamos para la productividad, pero educamos mucho más que para eso. Educamos para mejorar una sociedad. Bueno, hay jóvenes que vuelven a la escuela. En este sentido me parece que el gobierno ha tenido una preocupación especial por los jóvenes. De hecho, el Ministerio de Educación articula políticas con otros ministerios. ¿Cómo se da esto? Nosotros decimos que tenemos el orgullo de ser un ministerio que trabaja con todos los ministerios del Gabinete Nacional. En políticas diversas que tienen que ver con el plan AI, que tienen que ver con Argentina Trabaja, con el Ministerio de Desarrollo Social, trabajando en diplomaturas con los jóvenes que están en esos planes tan potentes que establece Alicia Kirchner. Trabajamos con el Ministro Tomada y su Ministerio de Trabajo en lo que es trabajo decente. Bueno, no quiero aburrir, por supuesto, con cultura en el tema de la lectura, en la comisión de lectura, de la cual participan no solo la Secretaría de Cultura, sino el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, nuestro ministerio, las bibliotecas populares, con el Ministro de Justicia en todo lo que tiene que ver con educación en contextos de encierro, con el tema de tratas. Nosotros queremos discutir qué es la calidad educativa y qué calidad educativa queremos, en qué calidad educativa estamos pensando. Ciertamente, la política o toda política educativa tiene un objetivo y la verdad que ese objetivo debería ser que los pibes aprendan más, ese es el objetivo, aprendan más y mejor, y ese es el objetivo principal de toda política educativa. Nosotros somos los actores que debemos estar con nuestra responsabilidad social al frente de esta transformación educativa que estamos dando. Tenemos los principios y las convicciones de que la educación debe ser cada día para más cantidad de gente, con la calidad, porque la inclusión sin la calidad no es inclusión, porque entendemos que inclusión con calidad deben ir de la mano. Y ahí la juventud siempre es un tema central en esta Argentina que ha recuperado el valor de los jóvenes, la Presidenta cada vez que puede insiste en esto. Yo digo que hay algunos que descubrieron a los jóvenes argentinos en los dolorosos días de octubre del año pasado y usted hace mucho que está en educación, nosotros también hay muchos que ya hemos descubierto desde hace tiempo atrás a los jóvenes. Con los jóvenes tenemos una deuda, tenemos muchos miles de jóvenes que debieran estar dentro de la escuela secundaria y todavía no están, así que esta es una tarea que estamos encarando también con el Ministerio de Trabajo, de ver alguna formación básica más, una formación de oficios, de tratar de que la escuela secundaria que tan buena cobertura tiene en la Argentina tenga menos desgranamiento, menos abandono. O sea que, bueno, celebrar la participación de los jóvenes pero a la vez reconocer la deuda que tenemos con ellos. Porque si un pibe se va a la esquina, no hay solo una biografía herida, hay toda una sociedad que está perdiendo una oportunidad. Entonces eso es la batalla cultural que tenemos por delante. El derecho a la educación es un derecho personal pero también es un derecho social. No basta con la satisfacción de una parte de ese derecho si el derecho del acceso a ese bien público que es la educación no lo goza el conjunto de la ciudadanía en plena equidad y acceso. Es realmente una batalla cultural que nosotros tenemos que dar para que la educación definitivamente sea un lugar que genere más derechos que genere más justicia, que genere más inclusión, que genere conocimiento crítico y que realmente nos permita, nos permita esta posibilidad de avanzar. Nos despedimos por hoy pero con temas pendientes. La situación de la escuela media, cómo se presenta hoy el mapa educativo de la Argentina. ¿Será justo, será válido hablar en este momento de indigencia educativa como se hace desde algunos medios? Con estas y otras preguntas nos reencontramos con el ministro Silioni el próximo sábado. Chau, gracias.